¿Sabes? Quiero decirte que me enamoré de ti ¡Monica! ¡Ajaja! ¡Y regreso! ¡Y regreso! ¡Y regreso! Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita Hola miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Me has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Me parece que me enamoré de ti Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Me has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!